Buenas tardes familia, que es la que hay ya tu sabes Verda, muda oficial En la casota Venimos con un blog Super chévere, no se si ustedes Se recuerdan los que son de mi edad Saben quien es OG Black Que era del dúo de los Francotiradores Tenían guerra con tempo Y con muchos artistas del género urbano Mucho tiempo atrás, no se si se acuerdan Yo quiero me banchi Te acuerdas de ese tema Ah mano, el muda Que religioso, cantando música Secular Este Pero OG Black está en los caminos de Dios Voy a poner esta foto aquí Como ustedes pueden ver en pantalla Y estuve hablando también con Miss Afu Y me lo confirmo Esta noticia la saque de mi brodecito, Dios te bendiga mucho Los créditos son completamente Para God Nation PR Y voy a poner su Instagram Para que lo vayan y lo sigan ¿Verdad? Él puso El cantante urbano OG Black Aceptó a Cristo como su único salvador Y ya en sus redes veo movimiento que estará sirviendo ¿Será con música? No sabemos Bueno, sería cool porque OG Black es el originario de los ruidos Why, 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 why Esos ruidos Esos ruidos extraños que sí Que todos estos raperos nos hemos sacado Los originales fueron Master Joe y OG Black Master Joe Y OG Black es la conspiración ¿Se acuerdan eso? Si tú no viviste esos tiempos No vas a entender Pero eso le ha causado una risa Pero eso eran ruidos originales Los at-lips Los famosos at-lips Y ellos fueron los primeros Con esos ruidos extraños Antes que todo el mundo Y esos ruidos Estaban guiados Estaban reír a uno OG Black es más teño En la combinación Esa gente ahí Le metía durísimo Con esos ruidos Pero anyway Esperamos que Que sea en música también Dice No sabemos Pero estas noticias Son las más Que me llenan Ya sea con música o no Esto es un notición Entonces OG Black puso aquí No es por nada Pero Jesucristo Me ha dado un flow Muy muy fuerte Casi nada Las cosas viejas pasaron Y aquí Todas son hechas nuevas A Dios Toda la gloria Así que Para el OG Black Verdaderamente Que Dios me lo bendiga Grandemente Mira vamos a estar cubriendo Apóstoles del rap Cristopher Y Johnny Herrera ¿Verdad? Estuvieron administrando Hace par de días Aquí está la foto De los ministros Dice Los jóvenes No necesitan Drogas Y alcohol Necesitan de Dios Esto fue Este fin de semana En Ciudad Mantes En Rosa de Sarón ¿Verdad? Y dice Además de un centro De rehabilitación De la ciudad Victoria Gracias a la gente Por tanto Cariño ¿Verdad? Así que Estamos viendo aquí Voy a poner Un par de fotos Y el evento Mira había mucha gente Y estos muchachos Estaban administrando Y esto es lo que se necesita Y es como yo Lo vuelvo a decir Y lo vuelvo a repetir Y me comprometo Públicamente Estos muchachos son Siervos de Dios reales Y son de los pocos Que anhelan Alabar a Dios Porque eso se ve a legua Y también le gustan ¿Verdad? Ayudar A las armas Así que se necesitan Más ministerios Como apóstoles De verdad Mira por otro lado Redimido Contoparte Su testimonio Puso esta foto aquí En esta fotito Lo vemos ¿Verdad? Que obviamente Esto aparece Cuando estuvo preso O si no Estuvo preso En esta foto Mi hermano Redi estaba En una olla Pero una olla Entonces mira la foto Que puso al lado En el ¡Oh! Contor ¿Qué? Ustedes saben Que esa es mi pose Aunque Redi Se la ponga No, no, no Redi Esto lo voy a tener Que meter Copyright Porque eso es mío Y puso Consumir Y vendí droga Casi muero De una sobredosis Abandoné La escuela secundaria Fumaba más De 30 cigarrillos Al día Consumí alcohol Diariamente Llegué a robar A mis empleadores Mentí Engañé En maldad Fui formado Y en pecado Me concibió mi madre Más la gracia Y la misericordia De Dios Me alcanzó Entregó A su hijo Jesús Quien dio Su vida por mí Que me lavó Con su sangre Preciosa Y me redimió Tengo a una Esposa maravillosa Una hija Increíblemente Amorosa Tengo el privilegio Más grande Que pueda tener Un ser humano El privilegio De llevar El evangelio Por todo el mundo A través De la música Que amo Créanme Que no hay Nada más maravilloso Que servir al reino De Dios Si Jesús Hizo esto conmigo También lo puedo hacer Contigo Y aún cosas mayores ¿Verdad? Y pues que Dios Lo bendiga Grandemente Y antes de terminar Quería compartirle Este versículo ¿Verdad? Con ustedes Y dice así Esto se encuentra En Filipenses 4 Este es el versículo 6 Por nada Esté afanoso Ante bien En todo Mediante oración Y suplica Con acción de gracias Sean dadas A conocer Vuestras peticiones Delante de Dios Así que los quiero mucho Familia Dios me lo bendiga Y nos vemos En el próximo video